Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? Bienvenidos al siguiente capítulo de la serie Bienvenidos al canal Y al capítulo 69 Bueno, hoy nos toca, bueno, seguir aquí en Goldsaucer Una vez más, vamos a intentar participar esta vez En el evento especial En las batallas, chicos, de Goldsaucer En la arena del combate, ¿vale? Tenemos que cumplir para ello antes Una serie de cosas, unos requisitos mínimos Que ya los dije, si no me equivoco En el capítulo anterior, pero, en fin Lo que necesitamos, bueno, pues Lo primero es desbloquear a... El último límite de Clouds Y no solamente tienes que desbloquearlo, sino aprenderlo También con él, ¿vale? Este es un fallo que no... Bueno, yo os dije que solamente bastaba con tenerlo En el inventario, no importaba si lo aprendisteis O no, pero, si hace falta aprenderlo Chicos, ¿vale? Para que este requisito Pues se cumpla, ¿vale? A ver Están todos los límites, ¿verdad? Sí He sacado el último, como veis, fuera de cámara Vale, me quedaba solamente ese toque final No me ha costado mucho 5 o 6 límites más Aplicando con Clouds, pues Hasta que al final ha saltado Así que ahora, pues Only Látigo, vale Último límite y el más potente de todos Muy bien Bueno, siguiente requisito Tenéis que matar completamente Arma última, chicos Si la derrotáis, pues Pasáis al siguiente requisito, que es Conseguir la materia Invocación W Que ya la conseguimos, de hecho Está justamente por aquí abajo Aquí estás Bueno Con las tres cosas Ya podéis participar en el combate especial, chicos Vale Vale, así que vamos a preparar a Clouds Y al tajo A ver si lo ganamos Cinta y cesador, vale Bueno Materias, a ver, vamos a aplicar Vamos a poner Gesticular Vamos a poner Elemento W Recuperar Vamos a poner Sí, vale También a esta Invocación Venga Contragolpe Y alguno más Vamos a meter Vamos a meter, por ejemplo Ah, corte doble, vale Bueno Pues venga Cuando tengáis todo listo, pues A participar, vamos allá Es gratis, si no me equivoco No nos cobran GP No nos cobran la primera vez Si perdemos Pues luego ya sí Si puedes seguir participando Pero ya nos cobran, ¿no? Y nos cobran 20 GP, si no me equivoco En lugar de 10 Pero bueno Son combates que son Bastante más difíciles Que los normales Se supone que aquí son todos jefes Todos los que nos salen Bueno, jefes en su lugar Enemigos bastante fuertes Vale Bastante fuertes Con mucha vida y demás Pero bueno Bajo estas estadísticas No creo que cueste mucho matarlos A todos Así que allá vamos Ah, no mueres, tío Quitando 15.000 y no mueres Vale, vale Pues Bien, tomo nota Ahora te voy a quitar más Vamos a aplicar a Cloud de... Bebidas héroes, chicos Para facilitar un poco la tarea Tenemos dos Ah, vale, dos Pues venga, a duplicar Con 30 Vale Venga Ya os dije para que es esto, ¿no? Este objeto, bebida héroe Aumenta todas las estadísticas de Cloud en un 30% Fuerza Fuerza, magia, defensa física y mágica En un 30%, chicos, vale Si aplicamos más Pues el efecto se acumula Hasta un 100% O cuatro bebidas Dicho de otra forma Si usamos cinco La quinta pues no tiene efecto, vale Pero las cuatro primeras pues sí Venga, a ver ahora si aguantas Toma Mola, eh Pues venga, hala Siguiente Vamos a ver ¿Qué tenemos? Mitad APG Nivel abajo Vale, mitad APG, venga ¿Qué tenemos? Uno Chu, hostia De este tipo, por cierto, se puede sacar una cinta Chicos, si lo morfeáis Con el comando morfo, ya sabéis Podéis Sacar este accesorio, ¿no? Dado que lo Chu solamente sale aquí Si no me equivoco No sale en ningún otro lugar Pues no sé, conviene Si no tenéis cinta Más que nada pues Sacarla, ¿no? Vale A ver No ha muerto No ha muerto Tres golpes de... Diez mil casi y no muere Fijaros, ¿cuánta vida tiene este tío? Hostia Venga, muerte ya, hombre Alma de cántaro Vale, ¿qué rompemos? Materia amarilla O nivel abajo O super siete Venga, nivel abajo Cinco niveles Por debajo, bueno Ahí, si tuviéramos La... El comando En lugar de corte por dos Corte por cuatro Sería la hostia tío Cuatro golpes, joder Sería la hostia tío Pero bueno Pero bueno, con dos También va que... Va bastante bien, ¿no? Dos golpes A ver... Otro objeto más... A ver... Te ataque Venga, este por ejemplo Vaya full tío ¿Cómo le quitas a ese cloud? Qué ridículo tío Hostia, eso ha dolido Bestia inmunda, vas a morir Hostia tío, pues nos ha quitado casa en la mitad de la vida En un momento el bicharraco, ¿sabes? Vamos, muere Bestia inmunda Muy bien Hostia tío Hostia, encima nos ha paralizado tío Hostia, date vidilla cloud Date vida tío, vamos, vamos Que si no me matas tío Está el límite pero... ufff Vale, bien, vamos, vamos, venga, venga Muerto A curar Último combate Bueno, magia, no pasa nada ¿Quién nos aparece? Joder, tío Bestia orgullosa Hostia puta Pues en el combate contra él En Midgard tenía bastante PG 80.000 si no me equivoco aquí, imaginaros Más de 100.000 seguro que tiene Pero bueno, vamos a intentar quitárselo rápido Primero con Only Látigo Anda No me lo he puesto, joder Lo he equipado, bueno, no pasa nada Este, joder, este también hace pupa tío, hace bastante pupa Pues venga, gesto Lo repetimos Bueno, va a sudurar tío, muy poco Va a sudurar muy poco tío Vale Por el puto contragolpe tío Si no... A ver Pues venga Si no has tenido bastante, pues toma esto Mira que chulo tío El parque del infierno Con esto ya, vamos, está más que muerto, ¿verdad? Joder Si no muere ya Si no muere ya 2014 Sigu E hasta reclamar Sólo claro Bueno, sí Si no lo staat, it no está Venga ahí, ensáñate con él ahí, con fuerza Vamos, con rabia A ver, ¿cuál es el resultado? Pues, combate ganado, vale, muy bien Bueno, no ha sido tan difícil como esperaba Pero bueno Vale, 10.000 puntos, tal, tal Y por ganar la batalla especial, materia, ataque final Este es el premio, chicos, esta materia Es única, vale, no se puede sacar de ningún otro lugar, si no me equivoco Pero, bueno, pues una materia más, que es bastante útil, por cierto A ver si la encuentro, ¿dónde estás? Aquí, vale Nos dice, usa automáticamente materia combinada Sin activo, eso no tiene sentido, lo último, ¿no? Pero, básicamente, pues esta materia Lo que hace es que nos ejecuta el último Vamos, cuando Cloud muere, en este caso, pues ejecuta La materia que esté combinada, ¿vale? Si está, no sé, por ejemplo, la materia Revivir Pues Cloud automáticamente revive, ¿vale? Revive, bueno, dependiendo del nivel de la materia Chicos, de la materia, ataque final, ¿vale? Si está en nivel 2, 2 estrellas, pues tiene 2 oportunidades de revivir Si está en nivel maestro, son 5, 5 veces, ¿vale? Si muere 5 veces, pues Cloud revive Vale, si la metemos con Fénix Que la combinación más útil y más sencilla es esta Combinar ataque final con Fénix Pues, Cloud automáticamente al morir Ejecuta esta invocación, ¿vale? Fénix, que supuestamente, bueno, revive a todos los miembros del grupo muertos ¿Vale? Así que, si está en nivel maestro Pues ejecuta 5 veces Fénix, ¿vale? Cuando muera Así que, bueno Hasta aquí el capítulo, chicos Pensaba que no iba a costar más conseguir esto Pero, en fin Si preguntáis ahora si se puede repetir esta batalla La batalla especial, pues creo que no se puede, ¿vale? En tal caso de que se pudiese Pues evidentemente esta materia no No se puede conseguir más veces, ¿vale? A no ser que la dupliquemos a maestro Así que, bueno, pues Fin del capítulo, espero que os haya gustado, chicos Un saludo para todos, gracias A los que me seguís, como siempre Y hasta la próxima ¡Gracias!